Fueron los encargados de poner el ritmo en este evento. Para hoy, Televisa Espectáculos, Juan Martín Aguilar. Y así, después de esto, quedaron en libertad todos los jóvenes que fueron detenidos ayer durante los enfrentamientos que se registraron luego del partido. Entre las águilas de la América y los pumas de la UNAM. Y es que, como ya lo hemos visto, y aquí lo estamos de nuevo observando al término del encuentro, varios sujetos que salieron del Estadio Olímpico agredieron a simpatizantes de la América que habían salido por la puerta sur del estadio. Estos vándalos arrojaron piedras contra autobuses, contra policías y contra automóviles particulares. También agredieron a camarógrafos, a fotógrafos, a reporteros. Nadie se les escapó el saldo. 300 detenidos, 8 heridos y decenas de vehículos dañados. Esta mañana, por cierto, el jefe de gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas, reconoció la necesidad de reforzar las medidas de seguridad dentro y fuera de los estadios de fútbol. Pero también corresponsabilizó a los dueños de los equipos, particularmente de lo que hacen sus porras. Vamos a otros asuntos, ya regresaron a sus hogares en el 96.